Vamos a ver qué clima hay ya en la medicina, tanto pública como privada, con el doctor Matías Norte, que justamente se desempeña en las dos áreas, ¿no? Es un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, es un especialista, se hizo emergentólogo en la pandemia, pero conoce las dos áreas, la privada, la pública, en capital y en provincia. Querido doctor, bienvenido, buenos días. Hola Nacho, buen día. Bueno, un gustazo como siempre, gracias por todo lo de este año que ha sido muchísimo, muchísimo. Y la primera pregunta sería, ¿la medicina también se maneja, por supuesto, además de conciencia, con certezas, con pases, con expectativas? Contanos, estos son los primeros pasos, son muy contundentes, por cierto, a ser el mismo refugio de los BRICS, en un plumazo, una edición para mí muy acertada, vamos a ir al mundo amigable, al mundo de inversiones, de libertad y demás, pero contame las expectativas en un mundo tan impresionante como es el de la salud, por supuesto que nos concierna a todos, ¿qué expectativas hay y de dónde venimos y hacia dónde crees que vamos? Sí, nosotros estamos hablando, sin meternos en política, hablamos entre médicos, y estamos muy entusiasmados con el hecho de que, bueno, si bien hay una crisis económica donde faltan insumos, la salud ha sido olvidada durante décadas y décadas, excepto en la pandemia donde nos tuvimos que obligatoriamente poner al día con un montón de tecnología, aparataje, infraestructura, edilicia, de un momento para el otro, todavía estamos retrasados en las necesidades, en lo que necesita el médico, no estamos ejerciendo la medicina como queremos, y esto podría llegar a ser algo esperanzador, al menos poder traer del exterior lo que necesitamos, sobre todo a nivel vascular, creo que para alguna de las grandes patologías de la Argentina, donde estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, los infartos, el ACV, para el tratamiento de estas patologías en la Argentina necesitamos traer cosas del exterior que antes no podíamos, bueno, creo que por ahí nos podemos poner al día, por supuesto que después va a haber que reconfigurar un poco el sistema de salud, porque vamos a tener mucha gente, tenemos mucha gente fuera del sistema, sin obra social, sin prepaga, y tenemos mucha gente que se está yendo de las prepagas y que se va a volcar al sistema público, entonces después habrá que ver cómo vamos a afrontar esos costos. Claro, ya lo dijo que lo que piste hace más, para mí fue muy desaprensivo, ¿no? Porque un titular, digamos, antegrupo, que además utiliza todo el cambio vascular, dijo que mucha gente se va a caer, me pareció muy desafortunada la expresión de un tipo tan importante como él, pero más allá de eso, el presidente anunció que se van a integrar el sistema de las sociales y las prepagas, pero contame eso, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el tema de los aportes? ¿Y cómo recibiste ese concepto, no? Mucha gente se va a caer de un tipo que tiene una de las prepagas más importantes del país, que es un actor importantísimo, que para mí debe tener más prudencia, bueno, no es muy prudente, señor, pero digo, más prudencia al momento de hablar, pero digo, ¿cómo ves esta propuesta que es denunciado del presidente de integrar los sistemas que están bastante desarticulados junto con el sistema público? Porque hoy en día vos estás en un sindical, en un trabajo, te descuentan para una parte, te descuentan para la prepaga, hay una prestación, digamos, determinada, hay toda una especie de mezcolanza, ¿no? Sí, es un problema para aquel que trabaja, sobre todo, mirá, y esto pasa mucho en provincia, idioma, por ejemplo, es una prepaga, es una obra social que no te permite salir de ese sistema, un sistema que es obsoleto, donde incluso la misma obra social no paga a sus prestadores, entonces hoy el que tiene idioma es alguien que está rehén de un sistema que no funciona, donde muchas de las clínicas e incluso de los hospitales públicos deciden no atenderte porque no pagan, porque deben dinero, entonces, y no poder desviar todos esos aportes que son enormes a una obra social de elección, a una prepaga de elección, y la verdad que es un poco... hay gente que se beneficia ahí y pasa lo mismo en la parte sindical, yo creo que nosotros tenemos que tener la libertad como paciente, lo digo, no como médico, el paciente tiene que tener la libertad de atenderse con quien quiera atenderse, en el formato que quiera atenderse, en el formato que... a ver, estamos hablando de que si quiere pagar, que pague, si quiere desviar todos sus aportes hacia una prepaga porque le queda más cómodo, porque le queda más cerca, porque siente que es la mejor, bueno, bienvenido sea. Ahora, hoy, hasta ahora, en la Argentina no se podía hacer esto, e incluso, si vos vas a un hospital público, uno se mete en el sistema, mete los datos del paciente en el sistema, y si sale que tiene cierta obra social, se te puede negar la atención en el sentido de que debe, para cuestiones programadas, no para urgencias, pero para cuestiones programadas debe dirigirse a los prestadores que tiene esa obra social, algunos de los prestadores que son totalmente inexistentes o que ya mismo han suspendido las prestaciones. Se habló también, en el discurso de las escaneadas del Congreso, de la vuelta de la receta, el papel de los médicos, hubo muchos puntos de gran instrumentación, pero todo eso como... Inclusive el papel del médico en el futuro, cuando recete tal o cual medicamento. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que el médico siempre debió recetar por receta genérica, esto ya es una ley, la ley está vigente, el médico debe recetar por nada, de andar recetando por marcas, a veces hay mucho sesgo, pero también, bueno, hay algunos laboratorios menos, por ahí menos conocidos, que al médico le cuesta confiar en ese tipo de laboratorio, uno se apunta a los laboratorios más tradicionales. También la Argentina, como paciente en ese sentido, también se comporta mal, estamos hablando del 89% de los pacientes en la Argentina se automedican, somos el primer país del mundo en consumir más aspirina, entonces, por un lado, bien que se faciliten el tema de las recetas, que le den más facilidades a los pacientes de una atención hasta incluso virtual, pero por otro lado, el hecho, la contrapartida, yo creo que la desventaja de que se pueda vender un fármaco a cualquier institución que no sea una farmacia, va a generar que el paciente argentino que se automedica, se siga automedicando, pero también tiene que ver, y hay que hacer un mea culpa en referencia al sistema de salud, tiene que ver con que el paciente tiene una afección y no tiene un turno más cercano hasta dentro de tres meses, no lo va a atender ningún médico, entonces termina consultando entre amigos, termina consultando al diadiero, a algún vecino, algún familiar, y se termina automedicando. Entonces, si nosotros arreglábamos el sistema de salud desde base, el resto debería amainar y el sistema este nuevo de recetas y de venta de fármacos debería funcionar. Lo que pasa es un trabajo, es apuntar un objetivo, a un objetivo lejano, no es a corto plazo. Es increíble lo que más duele es que una secretaria que hacía cuatro años y otros actores ahora se han reaccionado con tanta violencia y tan rápido, cuando pasaron 20 días nada más, es un esbozo, una especie de declaración de principios, un sistema que está hecho pelota, que hace agua por todos lados, por ejemplo, la oposición de los farmacéuticos de la provincia, hace poco me pasó a buscar un medicamento antes de una operación, que vos conocés muy bien, y en la provincia decía farmacias de turno iban, no estaban, y uno me dijo, no, pero andá farmacéutico, está acá. Claro, pero en la provincia no dejan que se establezcan una cadena de farmacias y demás, y digo, un sistema que le dije, además hoy se hicieron un paro de los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Claro, yo creo que uno podría implementar este sistema de farmacias abiertas a las 24 horas, creo que la gente lo necesita, necesitamos el acceso a los fármacos recetados, pero también tenemos que mejorar la atención a los pacientes, nosotros tenemos que bailar turno en la misma semana, si vos podés, si querés vender un antibiótico con receta en un kiosco donde compras los chocolatines, bueno, fantástico, pero hace que ese paciente tenga la atención médica, que regularizá, que ese kiosco presente todas las recetas de los medicamentos que vendió, que tenga un libro rubricado, que tenga, que esté todo en regla y en orden. Ahora, la pregunta es, ese que te entrega el antibiótico en ese kiosco, ¿tiene un título de farmacéutico? ¿Quién va a supervisar ese kiosco? Bueno, es ahí donde surgen las grandes cuestiones farmacéuticas y de farmacia, de la facultad de farmacia, donde salen los profesionales, porque tiene que haber un responsable detrás de todo esto. Creo que primero deberíamos modificar el sistema de salud para que todos tengamos nuestra atención médica ante eventos agudos en la misma semana que sucede y no terminar atendiéndose o automedicándose de forma suigenedis donde van surgiendo problemas. Si nosotros facilitamos que el fármaco llegue al paciente que se automedica, bueno, vamos a tener grandes problemas. El consumo crónico de aspirina, el consumo excesivo de aspirina genera ulcebriástrica, el consumo crónico de omeprazol genera insuficiencia renal, o sea, los riñones dejan de funcionar, y el consumo de pastillas que dicen que son naturales como que tienen melatonina, bueno, la melatonina sí es una hormona natural que produce el cuerpo, pero cuando vos la empezás a consumir en pastillas, el cuerpo entiende que vos ya tenés melatonina y la deja de producir, entonces vos te haces dependiente de la pastilla. Hay muchas cuestiones que la gente no lo sabe, que si bien son más cómodas, puede traer un efecto colateral muy importante a futuro. Perfecto, y la última. Es un verano que por supuesto adelantó el servicio de petróleo que va a ser más leve en cuanto a máxima, está el, gracias a Dios, el niño, que hace calor y enseguida llueve, estamos viendo, un día de calor, dos días y llueve, la lluvia regula la temperatura, pero bueno, las cosas del verano, los cuidados del verano, hay donde estén por dengue, hay mucho mosquito, tu advertencia, tu recomendación final, Tordó. Nosotros siempre decimos hay que cambiar el estilo de vida, hay que consumir frutas, hay que consumir verduras, hay que consumir alimentos ligeros, eso es importantísimo, entonces si uno cambia la dieta y sale a hacer ejercicio, ya cambia tu vida durante todo el año, pero sobre todo en el verano, hay que consumir las frutas y verduras que están llenas de líquido, hay que tomar sus dos litros de agua por día, hay que mantenerse bien hidratado, si vas a salir a hacer ejercicio no salgas en horas pico, salí a la mañana muy temprano o salí muy a la tarde-noche y por supuesto protegerse del sol aunque el día esté nublado con protector solar, de más está decir que hay que protegerse también de las picaduras de los insectos y sobre todo del mosquito del dengue de la E.S. donde creo que vamos a tener una temporada muy fuerte, sobre todo dengue importado y dengue ya propio que la Argentina siempre suele tener, recordemos que está la vacuna del dengue que lamentablemente uno la tiene que pagar si la quisiera, que son dos dosis, pero si tenés la capacidad económica de aplicártela, administratela porque te va a proteger de por vida. El doctor Matías Norte un lujazo, gracias a todos los queridos por todos los que tenés, me ha sido muchísimo, vos tenés una pasión enorme por la medicina, tenés en capital, en provincia, ahora te dedicas también a la tercera edad que tanto le decís a médicos de calidad como vos, ahora vamos a hablar justamente con Eugenio Simino, el defensor del pueblo de la tercera edad, pero bueno, gracias por todo, un excelente 20 y 24 para vos, para todo tu equipo de trabajo, tus cirujanos, tus anestesiólogos, hermodinamistas, paramédicos y demás, en capital, en provincia, un fuerte abrazo, lo mejor para vos y para la familia y seguiremos en la 20 y 24 muy junto, querido doctor, ¿no? Gracias Nacho, gracias por todo, un abrazo gigante y feliz año para todos. Gracias, doctor Matías Norte, eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello y hombre que se hizo en la emergencia, como digo siempre, en la pandemia, emergentólogo.